a la tuya está bien también claro bien claro porque con gafas increíble con esta cerrada no puedes respirar así puedes respirar abajo y me aprieta aquí oye cuánto tiempo estamos en directo ahora mismo buenos días a todos bueno bienvenido a la mesa estamos esperando con un cafecito aquí tranquilito corriendo noticias bueno pues vamos a enfocar esto correctamente tú vas a pintar aquí verdad entonces quizás solamente con bajar la pantalla si este un segundo que voy a compartir el live en mi facebook para pillar más gente no tengo aviso que estamos en line si no tengo aviso con youtube que estoy en line estoy registrado eso es tan mal es que no tenemos bastantes suscriptores y salta cariño aquí yo no tengo tengo que ir has activado las notificaciones hombre claro la primera tengo la directa pero se ha trabado para los he ocurrió la primera vez que se trabajaba y de repente nada no está bien cuando las personas escuchan no no que va que va es una calidad de si no no es perfecto eso se llama hecho eso eco eco ¿por qué no me sale a mí ahora mi live en facebook? bueno si me quieres ayudar si me quieres ayudar si me puedes compartir el live porque quiero compartirlo en mi facebook pero no puedo encontrarlo cariño ¿no? estoy mirando como tenemos que tener un ordenador aquí me veo hay un retro entonces si hago un infarto puedo quitar la camiseta muy rápido todo el adicable bien bien así está bien vale bien perfecto un cliente buenos días Indiana bueno entonces ahora tenemos pedido pendiente si tenemos Manuela muchísimas gracias Manuela porque she asked us to paint a t-shirt that we had painted I think about maybe three years ago and it's been ages since we have used the stencil that she wants us to use and we're going to be painting that one today ¿lo sacaste? ¿lo tienes para aquí? ¿el qué? la plantilla ah está en casa ¿por dónde está en casa? cuando miras así en la cámara de los tres cien videos no es que yo no veo un refresco un refresco de sol me puedo sacar el moco si quieren a ver diana En el bolso de la caja de la caja, la chica de la caja, la caja de la caja de la caja en la caja de la caja, y cuando se necesita la caja de la caja, se está agitando la caja de la caja, se juntan las cajas de la caja de la caja de la caja, y se porta las listas de cuentas en el caja. ¡Hola! ¡Hola! ¡Encantado! ¿Te la quieres probar, Alexandra? ¿Qué? ¿Te la quieres probar? Sí, un piano, no problema. Necesita yo para yo traigan. Y luego, los más grandes niños en Saturno son los 9 y 10 años. ¡Esta gallina! ¡Hola, Jesús! ¡Estoy chulando! ¿Qué empiezas? ¡Esta, voy a empezar! ¡Empezas! Queremos agradecer también a todos nuestros clientes, amigos que le ayudaron a comprar camisetas. Muchísimas gracias a Carmelo, de la tienda de Chasco de Faro, a Juan Carlos, el cogeo de Guatiza. Te lo agradecemos muchísimo. A vosotros, cliente, a Manuela. A Carsten. A Carsten también. Muchísimas gracias. No veo nada en YouTube. No veo nada en YouTube. A ver. No, no, no tocas ahí. Yo lo veo aquí. ¿En YouTube o en Facebook? En YouTube estamos. En YouTube está. Yo le mandé un enlace para YouTube. Ah. Porque él no tiene Facebook. No, no, ya lo sé. Por eso no le mandé nada. El YouTube funciona muy bien. Ya, cuatro personas. Aquí está. ¿El chat cómo funciona aquí? Ah. Abre YouTube. Cariño, cuando... ¿Tú para entrar en YouTube? ¿Siguiste ese link? No. ¿Pruébalo? ¿Pruébalo? Si no te importa. ¿Aquí puedo mandar? Ay, me veo bien ahí. ¿Te ves bien? ¿Te ves guapo? Bueno. Sí, sí. Yo soy guapo. Gracias a mi madre. Gracias. ¿Y tu padre qué? Puede ser. Puede ser. Eh... ¿Qué quería ver? El link. Prueba el link que yo te había enviado. A ver si funciona. Ups. El link... Esta cuchara me está... Me está dando la misma. El link funciona. El link funciona. El link funciona. Sí. Pues no sé. No sé qué decir. Bueno, ¿qué camiseta había que hacer para esa señora? Vean. Con los puntitos. Para Manuela es un 2XL negro. Y con un lagarto de plantilla. Por un lado. Y todos los puntitos alrededor. Y los puntitos en los hondros. Entonces yo pinto. Y voy a buscar las camisetas. Sí. Todo, ¿no? No. ¿Dónde está la camiseta? Voy a buscar la camiseta. No funciona nada. Yo tengo un comentario en YouTube. Pero nadie me ha respuesta. Encara. Ay, sí. Los comentarios de YouTube me va a ser muy difícil de responder. Sí. Porque como está el ángulo y demás. Sí, sí. Es difícil. En Facebook sí puedo contestar mejor. Ajá. Pero no sé. Me parece raro que no le funciona. Sí. No sé. No veo mucho. Que fue solo algo. Ah, vale. Pues hay un trato. Pero quien no ve nada. Él es cámara, man. Sí. Pues que venga a grabarnos. Y nos hace un favor. ¿Qué? ¿WXL? Sí. ¿Negra? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿WXL? No, normal. Tenemos una clienta. Hola, Lola. Hola, Lola. ¿Quieres comprarle una camiseta? No. ¿Uy, Lola? No. No, Lola. No. No, Lola. No. No, Lola. No. 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 No, Lola. No, Lola. No, ya sé, ya sé. Muchas gracias, Manuela. Bueno, si quieres mandar para que la gente vea más o menos. Manuela, ¿lo piensas ya me guía? ¿Envía ya un foto? Yo creo que puede. Sí, eso es lo mismo. No sé si lo podré leer. Sí. Todavía está la manga, ¿no? Estas camisetas. Me va a mandar unas fotos, no sé si lo podré leer. Pero si quieres que te saco las fotos en el portátil, pero acá se mueve todo, ¿no? No, yo lo puedo recibir aquí. Pero ya me suena. Que estaba así, con un triángulo así, abajo ahí. Y la manga no va a ser sencillo con esta técnica ahora. Pero atrás se pondrá un poquito lo que tiene aquí a los ojos. Preparé el aerógrafo esa mañana. ¿No? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Estamos quejando, ¿no? Creo que le voy a quitar la pala del lado y la voy a guardar por mi lado. ¿No? Casi se dice una bobería. ¡Pum! Bueno, vamos a preparar el arranjo. ¿Podrías concluir alguna cosita? Deberíamos ir a todos. A ver si puedes comentarte en momentáneos. Preparé también el rodillo. ¿Preparaste el rodillo? Sí. Entonces, preparaste. You got ready. La aerógrafo, solamente el drojo. Solamente yo quiero motivar a la sac. Ah, sí. You got ready the rolling sponge thing. Sí, es perfecto. Es así, claro. I was going to call it a rolling thing, but that's not a rolling thing. Es complicado, así cambia muchas cosas. Sí, total. Es que lo tenías montado específicamente para en el cabello y daños así. Sí, es muy bien. Está bien, pero... Sí. Podríamos avisar a Pete que viene a visitar el puesto. ¿Quién no lo ha visto? Además, me gusta mucho el puesto hoy porque hay mucho trabajo de espátula. No olvidéis de saltar de YouTube a Facebook. YouTube es solamente por la parte de pintura. La parte de taller, vamos a decirlo así. Yo no puedo hablar, solo puedo escribir aquí, ¿no? Sí, claro. Porque aquí lo veo cuando entra una persona que dice el nombre. Sí. Porque no es que manuelas. Sí, claro. Hay algunas veces me sale aquí como yo veo que tú estás notada. Pero no siempre, no siempre veo quién es. Vale, me voy a buscar un cliente real. Hola, claro. Ahora no veo nada. Qué rico. Es que, mira, tengo un problema. Mi teléfono me dice que está casi llena la memoria. Y me salto un mensaje justo aquí sobre los comentarios. Y no hay manera de quitarlo. Aún no sé si le doy a eliminar archivos. Y si le doy a eliminar archivos, me llevo a otra parte. Entonces tengo que... Yo no veo los comentarios ahora. Entonces, si tienes... Yo solo veo un segundo y después nada. Manuela ya dice que era mujer en día. Pone un foto. Vale, pues no te preocupes, Manuela. No pasa nada. No, Manuela. Es que no pasa nada. Es que no pasa nada. No, no, ya sabe. Ah, der Tomás weiß schon bescheid. Er macht das Oceania raus. Oce, no es noch mal extra senten. Pero, ¿podemos hacer que tú estás atenta a los comentarios? No, no, ya sabe. No, ya sabe. No, ya sabe. Todo es... Me cuesta todos los datos. Conectate a Wi-Fi. Y está seguro que todo con estas conexiones están... No, si no. No hay problema. Conectate a Wi-Fi. Dime cuando necesitas la concha. Conectate a Wi-Fi. No hay problema. Bueno, cero ocho. Bueno, todo el mundo se va a enterar. Pero no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No. No tiene nada que ver, voy a hacer otra Claro Ahora sí Esta lleva todas las mangas O pregunta a Manuela, a lo mejor le gusta esta Pues explicas Primero que Había pensado que Balgato iba a ser de color Entonces Como el diseño que había pedido Manuela El lagarto está aquí Y es en blanco Pero como ha dicho los puntos No va a cuadrar bien Y además va a quedar estos puntos aquí No va a quedar bonita Entonces va a pintar esto A veces le gusta Y si no, no pasa nada Pintamos otra pueden llamar también por whatsapp sí, la que pijane por whatsapp qué número está en la descripción es la Manuela de Canista sí Manuela Froman ja, Manuela Froman du kannst auch gerne per whatsapp weil er ja macht jetzt was anderes ich glaube ich, es ist ja qué número está en la descripción ah, mi Telefonnummer findest du von Thomas está tu número también ah, ola, du kannst noch meine Telefonnummer anrufen das ist die 646 583371 die Vorwahl 0034 steht aber auch in unserer Beschreibung auf der Atenoblese ist die vorwahl A mí me gusta así Así es muy bonito Por eso le dice Si le gusta La mandamos Si, ya está Lo feché ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué pasa, bonita? Ok, sorry about the technical difficulties Again I'm temporarily Out of Facebook Estoy teniendo problemas con mi teléfono También en Facebook ¿Qué está cayendo? No, en Facebook estoy Por ahora Facebook hay que estar sobre el Ahora se corta Sí, sí, no, claro, es que mi teléfono está apretado No va bien Me cago en la noche Es que bebe sola Una mujer que bebe sola Y de botella Y de botella En vos casas Ay, ay, ay Te ha quitado el sitio Te ha quitado el sitio No se quiere mover Vale, mira, Manuela Que te ha cogido el sitio Sí, sí Manuela Toma Manuela dice que llevará esta Y otra como la que se enseñó en la foto Vale, no voy a buscar No sé si, no sé si, no sé si, no sé si yo tenía personal ¿También? ¿También? Sí Y tiene la misma que la otra La otra de la pantalla Muy bien Habrá que levantarle Sí, un segundo, por favor Un segundo, por favor Oye, vaya negocio Una camiseta En media hora Más que tú No tenemos miles de pedidos Como del mercadillo Veinte camisetas Veinticinco camisetas al día En cuatro horas ¿Quieres enseñarles un poco las camisetas? Un segundo, por favor ¿Cuántos son por aquí? Dos Vamos a ver ¿Me gusta mi pececito? Sí Y la isla Pues pone un diseño Pienzado desde un cliente nuestro Espero volver a verlo Y luego Te voy a enseñar Hoy es el día de Canarias Por cierto, ¿lo sabéis? Y aquí tenemos los colores de Canarias Los símbolos de Canarias Nuestro lagarto famoso Con los colores de Canarias Ya previstos Para ese grandí Uh, otro Otro pico Por todo son Alemanes todos ¿Ah? Son todos alemanes Son todos alemanes Pues, Alexandra ¿Por qué no explicas un poco en aleman? Puedo ver ¿Dónde sabes que todos son alemanes? Hay dos personas Hay dos personas que nosotros vemos Pero si hay alguien que ha iniciado un grupo Sí, pero ya se acabó Porque cuando se corta Ya se Manuela No se puede ver la foto más Para ver Yo me acuerdo de ellos ¿Qué? La foto ahí No se puede ver más No No, no Aquí no Esta es Manuela Mi amiga ¿Qué pide? ¿Ese de Canarias? ¿Ese dos camisas de banda? No, esta no Esta es Manuela Framan No, Manuela Stop Pero Manuela Stop Todavía está Ella está Bueno Son dos personas Son dos manuelas Sí, sí Lo sé Also was der Thomas gerade gesagt hat Das heute ist Dia de Canaria Unser größter Feiertag hier Da werden die Kanaren gefeiert Und der hat euch gerade die T-Shirts gezeigt Die in den kanarischen Farben sind Die ja weiß, gelb, blau sind Und was man auch schön sehen Die kanarischen Farben Das ist unser Logo Das ist entstanden Aus einer Bestellung Von einem Kunden auch Wie man schön sieht Es unter dem Fisch Ist der Umbritz Von Lanzarote drauf Sieht das auf den ersten Blick Felt es gar nicht so auf Und dann wenn man genauer hinschaut Und das so in die Flosche Von dem Fisch reingeht Achso Die gucken mich beide an Weil sie kein Wort verstehen Ich kann sagen, was ich will Ich kann sagen, was ich will Ich kann sagen, was ich will No, no, vale, ja me mando mensaje Por privado Ah, pues Ja Ja Pero que tengo que ver la camiseta ¿Aquí lo tienes ahí? ¿Ahora empezamos YouTube? ¿Otra vez? Sí, bueno, pues es lo que hay Hola Hola Me la voy a copiar aquí Mira, aquí está No tengo reflejo Ah, ya la tengo Ya está, la tengo Vuelve a Uff, no se ve nada Vale, pero ya la conozco Son tan antiguos Also, Thomas muss sich nochmal Das genau das Bild anschauen Weil das schon so lange her ist Desde wie dieses Design Das letzte Mal gemacht hat Und überlegt noch Auf Wiedersehen El YouTube Se ve bien, ¿no? Sí Sí, es algo Está jugando con la pizza De la pizza Vale Vale Podría mirar Si, si era, se hizo así ¿Aquí está de punto Gracias a todos Jessi, our present For supporting us Not only you guys all this But also you support us From my great job Thank you so much Merci And thanks Thank you Vamos a intentar así Habrá que esperar a que se seque un poco Antes de moverlo No, no ha salido No, no ha salido No, pero no está tan mal No, no, mira Esto no se me quita nunca ¿Qué? ¿Lo hacemos otra vez entonces? Sí, mejor Insiste demasiado a ponerlo blanco Es el dirugado El dirugado no era el mismo dirugado Vale, pues vamos a hacer Ok, so we're going to do this one again Because we, well, he used too much paint And so it kind of just went everywhere Pero es eso Es más o menos eso It's been so long since he painted one like this Un poco eso Das werden wir wegnehmen Und werden das neu anfangen Weil da ist zu viel Farbe zwischengelaufen Das sieht ja nicht gut aus Und da gibt's jetzt einen neuen Versuch Es la última doble XL Pues que sabe bien Sí El huevo son de De cuello No, no, no No, no Esto es pesero Gracias por ver el video. Vamos a ver, una vez más. Ahora lo voy a hacer de otro modo, porque es demasiado liso. Lo voy a hacer de otro modo, ¿vale? No. 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 Sería bien de encontrar el mismo punto Sería bien de encontrar el 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 punto El punto Sería bien de encontrar 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 el punto ¿Qué te interesa, señora? ¿Can I help you? ¿Qué te interesa, señora? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Bueno, centro Para que sea la vencida Ya está Acostó, ¿eh? Acostó Muy complicado volver a ser camiseta Sí, es muy complicado De crear todos los diseños Porque es así Es tan difícil Y es como aprender La toda la cosa Sí, trying to figure out La dilución de la pinta Y todo eso Pero es bueno Magnet Ya va a ser ahora Pues así, ¿no? Al final es un Es un directo personalizado Al 100% por la persona Yeah, this has been like A personalised live Just for Manuela Because we've been in the future The whole day The whole day The whole life Painting her tisha That was great That was good Thank you, Manuela Ay, que veo que hay un amigo Tio Mir Está por aquí también Tio Mir Está viéndonos No sé Pero está ahí En WhatsApp Tio Mir 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 At 9 o'clock I think for us It'll be 10 o'clock It might be a bit late But I could share their live On to our page So if you wanted To have a look Listen to some music I'll just put it up Bien Bien Pues ya se acabó Uy, se atendió Tum, tum, tum Tum, tum Bueno, pues Adiós, Tomás Adiós Adiós Siguemos en privado todo Hasta la próxima semana Ja, tschüss Vielen Dank Für's Zuschauen Und bis zum nächsten Samstag Bye bye Until next Saturday Thanks for joining us Es una pena que no No se ponen mensajes Por el YouTube Suscriptores O no ¿Dónde están los mensajes? Ahí Ya está en el YouTube Ya está A ponerlo a citar Muchas gracias Adiós Hasta luego YouTube Sí Se acabó Terminar Hay un derecha